Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida, les agradecemos por la presencia a todos los que ingresaron a esta sala, a los que nos siguen de modo sincrónico y los que vean esto en otro momento de modo sincrónico, bienvenidos a este espacio de debate y de reflexión, mi nombre es Esteban Amador, soy representante de la UNIPE en este foro, participo como coordinador de este espacio de esta semana de encuentros que organiza la UNIPE, en la cual la universidad abre sus puertas para conversar con la esfera pública, con actores con los cuales acostumbra hacerlo, pero en un modo más intensivo y también sincrónico, todo a la vez, así que tenemos esta pequeña tradición de una semana en el año, mostrar a la comunidad lo que hacemos, por un lado, y también invitar a que la comunidad proponga discusiones que podamos tener, que podamos llevar a cabo, que compartimos en el día a día de esta universidad. El caso de los gremios docentes, son actores con los cuales la universidad interactúa desde hace mucho tiempo, y por lo tanto son partes de la vida, de reflexión que ocurre en esta universidad pedagógica, que es muy nueva, todos lo saben, pero ya tiene algunas marcas de su historia. En el día de hoy, la mesa la va a conducir Laura Mann, que es la secretaria de Educación y Cultura, de CEA, la Confederación de Educadores Argentinos, una persona que trabaja hace mucho tiempo con la universidad, y a la que le agradecemos que se haya tomado su trabajo y la dedicación de organizar este espacio, de plantear los lineamientos para pensar esta discusión que se va a plantear hoy en esta mesa. Disculpen que aquí voy a silenciar algo que está haciendo ruido. La mesa de hoy que organiza y de alguna manera ayudó a pensar juntos Laura Mann, que es sobre el tema de condiciones de trabajo, salario y convenio colectivo. Y bueno, gracias por estar acá, esta es una universidad pública, tiene sus puertas abiertas y tiene además una intención fuerte de conversar con los problemas de la esfera pública, y esa conversación siempre requiere un esfuerzo mutuo, tanto de la institución, por su propia actividad, que tiene sus marcas propias del universitario, pueda extender la mano a los problemas y a las cuitas más aceleradas que tiene la vida de una comunidad, y a la vez que los que están en el día a día, en el barro de la gestión y de llevar adelante y gestionar problemas muy complejos de lo que nos pasa a nosotros en las instituciones, se tomen también el trabajo que es muy ardo de dar un compás de espera y de reflexión, y tomarse el tiempo que el estudio y la reflexión universitaria siempre demandan. Así que eso es un hermoso evento. Gracias Laura, lo dejo en tus manos la condición de esta mesa. Muchísimas gracias Esteban, quiero darles la bienvenida, las buenas tardes a todos, a todas las presentes, compañeras, compañeros, desde distintos lugares de nuestro país. Gracias, como saben soy Laura Mann, no sé si hay un micrófono abierto, pero a veces algo retumba. Yo los estoy muteando, pero les pedimos por favor a todos que se muteen solos. Gracias. Muchas gracias Cecilia. Gracias, bueno, les decía, mi nombre es Laura Mann, soy la Secretaria de Educación y Cultura de la CEA, la Confederación de Educadores Argentinos. Quiero transmitirles a todos el saludo de nuestro Secretario General, Fabián Zedman, y del Consejo Directivo de la CEA, que desde sus respectivas provincias hoy nos están acompañando. La verdad queremos saludar al Rector Adrián Canelotto, a Esteban, bueno, darle las gracias también a Cecilia, al equipo técnico y a toda la Universidad Pedagógica por esta bienvenida, y fundamentalmente agradecerles este espacio federal sostenido, que vienen llegando adelante cada año, y que se abre para reunir ideas, pensamientos y experiencias que fortalezcan la educación pública. Y que confieso, este tiempo ya se ha convertido en un tiempo necesario, y esperado, ya van varios años que lo llevamos adelante, nos sentimos aquí protagonistas, y lo esperamos los compatriotas. La verdad que digo compatriotas, pero más allá también, la Universidad Pedagógica, junto a la CEA y a la Internacional de la Educación, ha trascendido los límites de nuestro país, se unió también a la Internacional de la Educación, una organización sindical mundial, sobre la cual nosotros también, como Confederación, participamos, una organización mundial que tiene más de 35 millones de docentes afiliados en todo el mundo. Y digo que nos honra ser parte también de la Universidad Argentina, siempre planteando escenarios de pensamiento, pero de pensamientos para la acción. Así que, en ese marco, desde este lugar, además del agradecimiento, queremos plantearles a todos, a todas, que como Sindicato Nacional Docente, nosotros hemos asumido el protagonismo en las escuelas, en las calles, en la defensa irrestricta del derecho social a la educación pública, de igual calidad para todos y para todos. Ustedes saben que defendemos la Ley de Educación Nacional, y el correlato que esta ley debe tener en cada una de las jurisdicciones, porque sabemos que desde allí se nos plantea un programa de trabajo común para construir una educación efectivamente que sea parte de una política de Estado y que trascienda a los gobiernos. Así que, brevemente, permítanme, para los que no nos conocen o para los que recién están escuchándonos por primera vez, contarles un poco que la Confederación de Educadores Argentinos es una de las cinco organizaciones sindicales activas partícipes de la Paritaria Nacional Docente, que somos parte de la CPP, junto a los compañeros hermanos de la UDA, de AMET y de SADOC, y que conformamos con orgullo también el núcleo del MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos. Aprovecho de paso para transmitirles a todos el saludo de los dirigentes de las organizaciones sindicales del núcleo del MTA, que en este momento están reunidos con nuestro Secretario General por otras cuestiones. ¿No? Pero, bueno, están de alguna manera con nosotros. Nosotros nos decimos y nos sabemos una Confederación Docente Nacional Federal movimentista y plural, como suele decir el Secretario General Fabián Feldman, que desde que nos refundamos allá por los 2004 bajo su conducción, y con solo tres organizaciones docentes, dos de la Ciudad de Buenos Aires y una de la Provincia de Buenos Aires, podemos decir hoy que con muchísimo orgullo y mucho esfuerzo, hoy somos más de 29 organizaciones sindicales, hoy más no, somos 29 organizaciones sindicales y ya estamos distribuidas en 20 jurisdicciones de nuestro país. Lo decimos con orgullo porque siempre frente a los intentos de demonización de los sindicatos, pensando que los sindicatos somos los que traemos los problemas, nosotros decimos que los sindicatos crecemos porque estamos convencidos, convencidas de la fuerza de la docencia organizada, para asumir siempre una posición política protagónica, que nos permita participar en la definición de nuestro propio trabajo y sobre también cómo pensar la educación y la escuela, como siempre decimos, articulando lo reivindicativo con lo propositivo. Permítanme hoy, 2 de agosto del 2022, compartir con ustedes el deber de ejercer memoria. Hoy recordamos con dolor las muertes de Sandra y Rubén en la Escuela Número 49 de Moreno, mi provincia de Buenos Aires. De paso, saludo a los compañeros del CICEA aquí presentes, que tanto hemos luchado, ¿no? Compañeros, compañeras, que mientras que organizaban un desayuno para sus estudiantes, que estaban a punto de llegar, vieron su vida arrebatada por la falla en la infraestructura escolar que jamás atendió el gobierno de María Eugenia Vidal y del ministro Sánchez Sini, a pesar de las denuncias realizadas. Este es el marco que hoy nos reúne. Por Sandra y Rubén, por memoria y por justicia, pedimos Sandra y Rubén presentes en este encuentro, ahora y siempre. La verdad que, bueno, superando estos momentos y tratando de tornar el dolor en lucha, la impotencia en acción y la desinformación en formación colectiva, queremos dar inicio a esta mesa que justamente a conversar en torno a las condiciones del trabajo, salario y convenio colectivo. Son tres ejes que desde la CICEA hemos elegido para plantear hoy las preocupaciones urgentes que tenemos, pero plantearlas en profundidad. Para eso, convocamos a dos compañeros fundamentales para nosotros, uno Pepe Robles y otro Agustín Claus. Tengo el deber de contarles que Pepe Robles está en este momento pasando una situación de salud que hace menos de una hora me llamó muy preocupado, así que esperemos que se mejore, por eso no va a estar presente, creo que todos lo conocemos, la mayoría de nosotros sabemos que su aporte siempre es medular, para poder ofrecernos la perspectiva no solo actual, sino mundial, del momento que estamos atravesando, porque queríamos plantear a estos tres ejes que les comentábamos una mirada en profundidad y con diversas perspectivas, ¿no? Bueno, a pesar de no tenerlo, entre Agustín Claus aquí presente y yo estaremos compartiendo estas perspectivas, esperando poder colaborar en el fortalecimiento de nuestra acción sindical, en este camino complejo que hemos emprendido por la conquista del derecho a gozar por un convenio colectivo docente nacional. Como les decía, salario docente en Argentina es lo que va a tratar Agustín Claus, no sin antes hacer un breve recorrido histórico que me parece importante compartir con ustedes, para poder aportar la perspectiva político-pedagógica de nuestro trabajo, que nos permita comprender mejor la acción sindical. Y en ese sentido inicio mi comentario, mi planteo, sabiendo que estamos viviendo mundialmente, y en nuestro país en particular, momentos de mucha inquietud, momentos que vienen tras la pandemia y con una guerra casi de impacto a nivel mundial, que nos produce a todos un enorme desazón, nos plantea un fuerte desafío, pero que desde la Confederación de Educadores Argentinos sabemos que nada se ha conseguido sin lucha, nada ha sido fácil en lo que tiene que ver con la conquista del derecho. Cada tiempo histórico tuvo luchas, repliegues, resistencias y conquistas. No alcanzaron, no alcanza la voluntad ni los buenos discursos. Los derechos siempre se han logrado en situaciones de conflicto y al calor de la organización colectiva, sobre todo de los docentes, que es nuestro ámbito, con acciones oportunas y estratégicas. Por eso quiero llevarlos, no a este momento actual, sino venir juntos de la mano, con esta breve historización, que habla cómo, fíjense que estamos ya pasando el siglo XXI, y desde mediados del siglo XX, el proceso complejo de estatización de la educación y de la conformación de nuestro sistema argentino, con la cantidad de escuelas que se abrieron, y de escuelas normales, para formar a los docentes que tenían que organizar la educación a partir de 1884 con la ley 1420, en su carácter obligatorio y universal, ya fueron dando ese tiempo de conformación de los estados, el tiempo del rol protagónico para organizar el rol del estado prioritario y no subsidiario como se estaba llevando adelante hasta ese momento. Ese tiempo en donde el estado asumió este rol principal en la direccionalidad, de la responsabilidad, de la educación sistemática, sancionó las normas necesarias para el funcionamiento del sistema escolar y también para la propia regulación del trabajo de educar. Esa configuración es la que temprana del sistema de educación, es lo que hoy llamamos la matriz de origen del trabajo docente argentino que hoy nos convoca. Este planteo lo hace Alejandra Virgen, ustedes saben que lo ubica esa configuración de la matriz de origen de la regulación del trabajo de enseñar, en aquel momento en donde la profesión libre pasa a ser una profesión de estado. Un camino que requirió procesos fundamentales que intervienen hasta hoy en la configuración de nuestro trabajo docente, por eso lo traemos aquí, porque sabemos que lo que hoy tenemos no es producto de un acto natural del ambiente, sino como decimos, es parte del proceso de la organización gremial de la lucha y la organización de los trabajadores de la educación. Las primeras asociaciones docentes, que ya datan de las últimas dos décadas del siglo XIX, empezaron a partir de la Ley de 1420 de Educación, a plantear el Estatuto del Docente para el Ámbito Nacional, que se sancionó en 1958, y que fue la norma que constituyó el modelo, a partir del cual las diferentes provincias fueron desarrollando sus propios estatutos. En ese sentido, y pensando los estatutos, intentamos organizar la historia planteando algunos tiempos y periodos que podríamos pensarlos del siguiente modo. Desde el principio del siglo XX hasta la década del 50, tiempo de lucha y de organización de las asociaciones magisteriales de los sindicatos, reclamando por el reconocimiento de derechos laborales y por que se ordene y se reglamente la carrera docente. Ya en el segundo momento, la década del 50, en donde efectivamente se define un estatuto nacional que se inició en el primer gobierno peronista, con la sanción del Estatuto del Docente Argentino del General Perón, y que tras la comisión alemán y el gobierno de facto llega hasta Frondisi con la sanción del Estatuto del 58. Después podemos pensar un tercer periodo del 60, del año 1960, más o menos hasta el 76, la dictadura militar, donde se implementó el Estatuto Nacional y se sancionaron enorme cantidad de estatutos a nivel jurisdiccional. Fíjense ustedes, cada uno en sus jurisdicciones, de cuándo son los estatutos. Un periodo que finaliza con la dictadura, que debilitó la posibilidad de lucha de los gremios ante la violencia de Estado de Irida y el parate de los estatutos jurisdiccionales que hasta ese momento se venían produciendo. El cuarto periodo lo situamos ya en el año 84, con la vuelta a la democracia, con una suerte de segunda ola de estatutos provinciales. Muchos por primera vez, muchas jurisdicciones por primera vez, cuentan en esa etapa con sus propios estatutos, y en otros casos, nuevas normas. Ustedes saben que los estatutos docentes son leyes, ¿no? Algunos de los estatutos regulan todos los niveles, otros algún nivel, hoy mismo coexisten en nuestro país, en cada jurisdicción, todo este abanico de posibilidades de estatutos iniciados, refrendados, mejorados y regulados según nivel educativo, o según características propias. Algunos son extensos textos, con muchos artículos, pero si miramos a todos los estatutos, vamos a ver que lo fundamental que reglamentan tienen que ver con cuatro tópicos que quisiera que ustedes analicen y tomen en consideración. Por un lado, todos hablan sobre la definición de docente. ¿Qué es ser docente? ¿Quién es docente? ¿Cuáles son sus deberes y derechos? Por otro lado, regulan la carrera docente, el escalafón, el ingreso, la movilidad, los concursos, la calificación, la disciplina, los órganos de regulación de la carrera. Todos tratan cuestiones vinculadas con salarios, licencias, estabilidad, y por supuesto, perfeccionamiento y capacitación, formación docente. Desde el año 90 hasta el 2002 sería el siguiente periodo en el que podemos pensar los estatutos. Y recuerden, el año 90 en el marco de la reforma educativa que hubo a través de la Ley Federal de Educación, el debate sobre la regulación del trabajo docente y las disputas en torno a los estatutos fue muy fuerte. Incluso diversas fundaciones, incluso diversos organismos internacionales empezaron a incidir en la necesidad de modificar e incluso hasta de derogar los estatutos. Es tiempo donde se sancionan y se modifican y se reforman un sinnúmero de estatutos. Los años 90 fueron tiempos de resistencia, este tiempo de neoliberalismo, pero ciertamente se empezó a trabajar y a modificar sobre ellos. Otro de los periodos que queremos resaltar y que ya se acercan un poco más a nuestra realidad es el periodo del 2003 al 2015 donde se sanciona la actual Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, que ya hablaba y habla sobre la inversión en educación al 6% del Producto Bruto Interno y la reglamentación de lo que para nosotros es un eje fundamental del Acuerdo Marco por Decreto 457 del año 2007 para atender a las cuestiones laborales de los y las trabajadoras docentes en las jurisdicciones y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instando a la negociación colectiva. También otras leyes fundamentales que inciden sobre el trabajo docente como la Ley Nacional de Incentivo Docente, la Ley de Educación Técnico Profesional, incluso la Ley de Educación Sexual Integral, es decir, un periodo de ampliación de derechos laborales que sientan las bases a la negociación colectiva que nosotros hoy seguimos propiciando. Por supuesto, a partir del 2016, con un nuevo periodo con avances sobre los derechos conquistados, estas leyes se vieron seriamente amenazadas y lo vemos a través de una serie de plazamientos que nosotros ya desde la CEA anticipamos como muy preocupantes y que me permito demorarme un momento para compartir con ustedes y volver a traerlas a nuestra memoria porque son desplazamientos que continúan de alguna manera solapados, instalados y al acecho. Desplazamientos preocupantes decimos porque se desplazó el proceso educativo de enseñar y de aprender y del docente como sujeto político constructor de saber pedagógico hacia las didácticas, hacia especialistas o bien a organizaciones no gubernamentales que filantrópicamente instalan empresas que pretenden mejorar los aprendizajes a través a través de esquemas productos merchandising en fin un modo tristemente conocido ya a través del cual el Estado va delegando sus funciones en otros desresponsabilizándose de su función de garante de la educación para todos. El desplazamiento este que señalamos de la centralidad de la enseñanza que tienen las escuelas hacia esa etapa que pretende otra vez restaurar de la escuela solo la dimensión asistencial y alimentaria dejando de lado la enseñanza o por lo menos ocultándola frente a la realidad compleja que se vive a nivel social. Otro desplazamiento para nosotros preocupante y que incide en el trabajo docente tiene que ver con el desplazamiento de la evaluación. Nosotros como educadores sabemos que la evaluación es parte del proceso de enseñar y de aprender y se tiende a sobre-dimensionar las estadísticas los indicadores de eficiencia que buscan pensar y trabajar sobre el aprendizaje como si fuera un resultado aún aislado desconectando el carácter social histórico que tiene el enseñar y el aprender. Un desplazamiento para nosotros también todavía que está latente y al que debemos también estar atentos es el desplazamiento del concepto de federalismo. Nosotros señalábamos recién que la ley de educación nacional es concebida por la CEA como un programa de trabajo, ¿no? Como una política de Estado que va más allá de los gobiernos que en su momento estaba en un importante proceso de coordinación y de gestión de líneas nacionales para empezar a romper la segmentación que habíamos vivido en los años 90 tras la ley federal de educación. Y la verdad que el modo que operó la transferencia de la educación hacia las provincias y la distribución de los fondos nacionales hacia las provincias como aquel entonces implicó algo mucho más complejo que el desplazamiento hacia las autonomías provinciales. Más bien se centró en desfederalizar y más bien provincializar la educación dando lugar a lo que algunos compañeros llaman 24 subsistemas de educación o 24 ISLAS con sistemas educativos y marcos de regulación laboral aislados entre sí que requieren volver a ese punto de nacionalización. Bueno y el último periodo lo tenemos que plantear a partir del 2020 con la pandemia una pandemia que puso al mundo del trabajo en cuestión y al trabajo docente y a la escuela en particular en tensión. No podemos menos que señalar que la recuperación de la paritaria nacional docente en 2020 recuerden que había sido interrumpida en 2017 hasta el 2019 la verdad incluso los peores momentos de la pandemia en espacio y el ámbito paritario siguió funcionando y legislando para garantizar el trabajo docente el vínculo pedagógico las condiciones laborales las condiciones de seguridad de ingenio de infraestructura de infraestructura la verdad se han firmado acuerdos por unanimidad en el Consejo Federal de Educación con las organizaciones sindicales nacionales y se avanzaron en protocolos en acuerdos pedagógicos que necesitaban reorganizar el sistema educativo repensar el tiempo de trabajo del docente recuerden esos tiempos de conexión de desconexión de descanso tiempo de trabajo para la planificación tiempo de trabajo para estar frente a estudiantes tiempo de trabajo para corregir para evaluar tiempos de trabajo para llevar adelante una acción en un sistema educativo que hasta ese momento parecía ser individualista y competitivo y hoy nos obliga a pensarnos como un tiempo de trabajo colectivo y colaborativo y ciertamente ese modo de revisar la jornada laboral va asociada también a las nuevas herramientas tecnológicas que nos obligan a pensar el tiempo el espacio escolar y los contenidos educativos con esta nueva perspectiva que pone en tensión también los la regulación laboral para poder acompañarla lo cierto es que más allá de lo conseguido en estos años últimos tras la pandemia a nivel nacional somos conscientes y estamos altamente preocupados y ocupados por la implementación de estos acuerdos y de las políticas públicas nacionales en todo el territorio nacional porque su implementación es altamente heterogénea y lo cierto es que hoy nos encontramos que va profundizando las desigualdades para el trabajo docente y por supuesto en la calidad de los sistemas educativos jurisdiccionales sin dudas la fragmentación de la normativa laboral y la estructural desigualdad del sistema son hoy las condiciones de partida que tenemos que pensar y que no podemos perder de vista así como aquel estatuto nacional del 58 impregnó de sentido a tantos estatutos jurisdiccionales que se sancionaron en los años siguientes dándole un carácter nacional a los modos en que se pensaba el trabajo docente hoy tenemos el desafío de reforzar ese carácter nacional y colectivo de un proyecto de educación pero también acompañarlas por la efectiva concreción en cada riquicón de nuestra patria estamos convencidos que los cambios que produjo la pandemia sobre la institución escolar y sobre el trabajo docente tienen que estar acompañadas por una legislación laboral acorde como garantía para que las transformaciones se sostengan en el tiempo y con igualdad sabemos que los docentes solos no podemos pero solo con los docentes no es posible llevar adelante las transformaciones que hoy nos pide la realidad aquellas luchas históricas de la docencia que quise traer y compartir con ustedes hoy para saber que la lucha continúa y que sin lucha no hay conquistas hoy se suman a este momento histórico de renovación inexorable por el que está atravesando el sistema educativo argentino y además de todos los países por eso desde la CEA queremos convocar a toda la docencia argentina para construir protagónicamente las mejores herramientas pedagógicas pero también de negociación laboral nacional y jurisdiccional indispensables para la sustentabilidad de las transformaciones que nos exige hoy este dinámico siglo XXI espero con este breve recorrido haber dado un poco de marco a la realidad compleja que tenemos por abordar y quisiéramos junto con Agustín Claus detenernos en solo un aspecto de esta preocupación porque el convenio colectivo nos parece tan complejo y es tan amplio que va a requerir de todos nosotros un enorme esfuerzo para revisar los temas fundamentales que nos permitan llegar a acuerdos compartidos pero sin dudas y sobre todo como dirigentes sindicales como docentes con intención de trabajar desde el sindicalismo y aportar desde ahí a la mejora de la calidad educativa queremos recortar un aspecto que tiene que ver con el salario para ver cómo desde ahí la complejidad se nos abre para tomar decisiones mucho más pertinentes e informadas para poder aportar en estas reivindicaciones que pedimos en ese sentido quiero dar lugar ahora así y contarle esperando que Pepe esté bien a Agustín Claus Agus bienvenido te queremos dar las gracias la bienvenida gracias por compartir con nosotros muchos tiempos de análisis sobre el salario docente en Argentina y por poder ofrecernos hoy algunos elementos para el debate y algunos desafíos para la agenda en este sentido quiero contarles a todos presentarlo a Agustín contarles que además de un gran compañero Agustín Claus es magíster en gestión pública y desarrollo gubernamental y es licenciado en administración por la facultad de ciencias económicas de la universidad de buenos aires de la UBA es docente de posgrado en el seminario de economía y administración de la educación de la maestría de ciencias sociales con orientación en educación de la FLAXO de la facultad latinoamericana de ciencias sociales Agustín fue también director nacional de planeamiento educativo del ministerio de educación de la nación y tiene una profusa trayectoria laboral especializada en planeamiento en administración y en economía de la educación se ha desempeñado como formulador de políticas para el ministerio de educación de Argentina a nivel nacional y en algunas provincias sin más le damos la bienvenida a Agustín gracias Agustín él seguramente va a compartir pantalla con nosotros acá te escuchamos gracias bueno ahí se escucha ¿no? sí buenas tardes a todos a todas en primer lugar gracias Lau que también hace muchos años que venimos intercambiando y pensando juntos estos temas complejos de pensarlos y también sintetizarlos digamos la cuestión salarial es tan compleja y tan extensa que a veces es un problema en sí mismo poder esquematizar algunos elementos también un comentario a modo personal también celebrar la continuidad de la semana federal de la UNIPE que no es poca cosa convocar desde el campo de la academia a organizaciones gremiales formuladores analistas para poder integrar esas distintas dimensiones miradas y sobre todo compartir esfuerzos de reflexión conjunta que es la única forma de promover iniciativas para la mejora para la mejora para la formulación de políticas que modifiquen las condiciones de trabajo y más en un día como hoy a cinco años de la tragedia de Moreno por Sandrio Rubén no es poca causalidad estar discutiendo condiciones de trabajo convenio colectivo y salario porque también algunos efectos de eso son justamente las iniciativas de los distintos gobiernos que definen las políticas definen los marcos de trabajo y definen también obviamente la cuestión salarial y de política de inversión entonces la intención era poder recorrer algunos elementos que tienen que ver con la caracterización en el marco normativo también un poco en relación a este recorrido que Laura venía planteando que abre muchas puertas muchas ventanas a la articulación de esas dimensiones traer un poco de información respecto de alguna medición es decir de qué hablamos cuando queremos medir el salario docente en términos de distintas características y un poco plantear algunos disparadores de desafíos a futuro más allá de la lógica de entender esta cuestión en perspectiva histórica así que la intención también es ahora les voy a compartir pantalla la presentación obviamente está disponible la intención es que si hay consultas preguntas también se puedan ir ahí aportando sobre el chat así la intención es plantear los elementos también que se pueda circular la palabra para poder compartir las impresiones y los conocimientos de cada uno a nivel particular entonces la primera secuencia sería plantear algunos elementos que tienen que ver con organizar y estructurar la situación actual desde una perspectiva histórica también pero caracterizando el actual marco y desde donde venimos para poder avanzar hacia lo que es la estructura de financiamiento salarial y la medición actual del salario bajo el esquema federal y descentralizado que tenemos en educación desde la transferencia o la culminación del proceso de transferencia de la década del 90 a la actualidad culminada la parte de la medición es decir tratar de complejizar un poco la cuestión de los elementos y las mediciones sobre la cuestión salarial sería plantear ahí algunos desafíos en el marco de también lo que se organiza en modo de la definición de esta jornada convenio colectivo condiciones de trabajo y salario un poco apuntando a esa orientación entonces de donde partimos del marco normativo federal en esta secuencia que Laura caracterizaba en las décadas del 40 50 del siglo 20 y los primeros 22 años de este siglo 21 en la actualidad tenemos un marco federal normativo regulatorio concurrente es decir entre el estado nacional y las 24 jurisdicciones provinciales acá la intención de estos elementos planteándolos no es hacer una caracterización exhaustiva sino es plantear los principales elementos que tienen incidencia directa en la cuestión del marco regulatorio de las condiciones laborales y la cuestión de la definición salarial en términos de el salario como ingreso pero como dimensión del trabajo docente entonces acá lo que señalamos es principalmente las últimas leyes desde la ley de garantía de los 180 días que incorpora la cuestión de la posibilidad de solicitar recursos por parte de las jurisdicciones provinciales de garantizar el salario docente acuérdense una de las primeras medidas después de la post crisis del 2001 en el 2003 fue la recuperación de comenzar a pagar por parte del Estado Nacional los salarios adeudados de meses principalmente en la provincia de Entre Ríos entonces hubo toda una necesidad de generar un marco de protección no solo del trabajo docente sino también de protección de la garantía del salario docente después obviamente en el 2005 la ley de financiamiento educativo contemplaba en el artículo 10 específicamente y de manera explícita la convocatoria a un convenio colectivo de trabajo a nivel nacional con representación federal un poco ahora el marco de la dinámica de la implicancia de cómo se implementó la paritaria también es interesante de poder dimensionarlo a modo de actores y de alcances por niveles de gobierno el decreto reglamentario que también Laura mencionaba del 457 la ley de educación nacional específicamente habla en su artículo número 1 y obviamente tanto en las situaciones de negociación colectiva en función de los distintos marcos también la situación provincial es muy desigual y muy dispar hay provincias que tienen leyes específicas de paritaria provincial hay algunos marcos de menor jerarquía que son convocatorias mesas de negociación salarial pero que no tienen rango de ley provincial pero de alguna manera esos acuerdos y esos negociaciones son homologados tanto por el Ministerio de Trabajo Nacional como de los Ministerios de Trabajo de las distintas provincias entonces como marco normativo federal hay un conjunto de leyes nacionales un conjunto de leyes provinciales y ahí es donde empiezan a integrarse la cuestión que también mencionó Laura de el federalismo digamos cómo juega la cuestión salarial en el marco del federalismo nacional concretada la transferencia y la descentralización de la educación en las distintas jurisdicciones provinciales en ese marco el cofinanciamiento de los salarios docentes queda expresamente de manera concurrente en este digamos resumen de marco normativo federal y algunos elementos que tienen que ver con cuál es la incidencia de los fondos destinados a los salarios y ahí es donde entra desde la conformación producto de la lucha y la reivindicación de la crisis de 1997 y 1998 con la generación del Fondo Nacional de Incentivo Docente ustedes recordarán desde la iniciativa de la recaudación voluntaria de un impuesto optativo automotor y eso no generó los recursos suficientes que producto de la presión política y gremial obligó a la gestión de ese momento a constituir un fondo específico que se mantiene hasta actualmente en estos años obviamente la ley de financiamiento educativo también operó ahí para generar una disponibilidad de recursos específicos y sobre todo para recuperar la política salarial y la expansión de 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 trabajo docente producto de la expansión del acceso del derecho social de la educación porque para garantizar ese derecho hay que ampliar la oferta de escuelas de docentes y eso en términos presupuestarios es masa salarial y eso implica poder destinar más recursos en ese marco desde la articulación del Ministerio de Educación Nacional con las distintas jurisdicciones entra el Consejo Federal de Educación con la representación y participación de las organizaciones gremiales nacionales y a nivel de las provincias también obviamente la cuestión de el financiamiento de los salarios con fondos provinciales adicionando los fondos nacionales es donde se conforma el salario nacional docente a nivel nacional de forma garantizada y concurrente por parte de estos dos niveles de gobierno a veces esa es una de las principales contradicciones o complejidades en abordar la cuestión salarial porque el federalismo con todas sus dimensiones con todas sus complejidades opera para la responsabilidad y potestad de financiamiento sobre los salarios entonces ahí es donde entra el juego el rol de la nación y el rol de las provincias y cómo esa relación se modifica a lo largo del tiempo y a lo largo de los periodos sobre todo de los distintos periodos de gobierno con las concepciones distintas de cada nivel de gobierno este sería el marco general normativo y de relación entre el estado nacional y las distintas jurisdicciones acá solamente la intención es incorporar la perspectiva histórica a fin de que de poder entender que la foto actual también tiene un recorrido histórico también un poco en la secuencia que Laura venía comentando de la implicancia respecto a la evolución del poder adquisitivo del salario es decir si el salario le gana le empata o le pierde contra la inflación en términos de que de los distintos periodos de gobierno y de la situación macroeconómica del país a lo largo del tiempo entonces la idea es poder identificar los principales puntos de ruptura y continuidades a lo largo de estos últimos 22 años para poder identificar cómo la incidencia de los marcos normativos referidos a la cuestión salarial y sobre todo la instauración de la paritaria nacional jugó en la protección y conquista del poder adquisitivo del salario en los últimos 22 años con la diferenciación en cada periodo el primer periodo claramente tiene que ver con la ley federal de educación en términos de el periodo del 92 al 2001 junto con ese transferencia de concretada en el 92 la crisis del 94 el 95 tequila de evaluación de Brasil eso afectó el poder adquisitivo de la economía nacional en términos de los recursos que la nación y las provincias destinaban a educación como balance de ese periodo hubo un incremento real más allá de los picos pero en términos salariales hubo un incremento real del salario del 43% esto es el salario inicial mirado con los ojos actuales o sea en los 90 no existía la lógica del salario inicial mínimo garantizado porque es una conquista que trae la paritaria nacional sino que es cuánto cobra un salario mínimo a nivel nacional en las distintas provincias ustedes se acordarán que eran los famosos 110 150 pesos congelados a lo largo de la década más allá de eso el incremento en términos reales del poder adquisitivo hasta el 99 fue de ese 43% pero la expulsión del modelo de convertibilidad y de su macroeconomía generó que la crisis del 99 al 2002 se reduzca el salario cerca de un 30% y producto del cambio de la matriz de la valorización financiera a un modelo productivista con orientación a la sustitución de importaciones en la cual los ingresos son una variable importante no solo para la macroeconomía sino para la reproducción de los ingresos de los trabajadores ahí hay un gran salto de recuperación salarial que en el 2005 y 2006 ya se superaba el incremento del poder adquisitivo y se superaban los niveles de la década del 90 en ese marco donde también se mencionaba Laura mencionaba distintas leyes que se promovieron la ley de educación nacional la ley de educación técnico profesional la ley de financiamiento la ley de educación sexual integral ahí hubo la convocatoria a la conformación de la paritaria nacional la paritaria nacional también desde la primera convocatoria formal fue del 2008 por más que estuvo pre organizada en el año 2007 de ese año vigente tuvo una protección no solo de la variación salarial sino también del contenido si ustedes miran las actas de las negociaciones colectivas año a año ahí había tipologías distintas de solicitud y negociación desde condiciones laborales política educativa priorización de formación docente permanente continua y en horario de servicio y esa protección generó que a lo largo del periodo 2005 2015 que también mencionaba Laura en el marco de la existencia de la discusión salarial en el marco de la paritaria el salario real se incrementara 70% en términos reales después obviamente acá hay una caída no sé si se acordarán pero en el 2014 producto de los efectos demorados de la crisis de la Levin Brothers en el 2008 y 2009 y la devaluación que se registra en el 2014 el salario se depreció pero en el 2015 ya empezaba la senda de recuperación salarial hasta la suspensión del 2017 que no solo se suspendió ese cambio de tendencia para recuperar la pérdida de un salario en términos superiores a toda la década casi dos décadas previa en los últimos cuatro años de ese periodo prepandemia el salario volvió a caer 20% obviamente el último periodo que también mencionaba Laura es la cuestión de la pandemia comparar el mundo prepandemia y pospandemia va a ser algo que dentro de unas décadas vamos a poder reflexionar y comparar porque es muy injusto para cualquiera de nosotros y para la vida misma comparar un periodo con pandemia y sin pandemia como si fuera un comportamiento homogéneo lo interesante de poder identificar es el efecto no solo de la recuperación salarial sino también de la composición respecto de qué es lo que se discute con la existencia de una paritaria nacional a nivel nacional y a nivel de las provincias en esa relación que mencionábamos previamente el marco federal del salario docente en términos de las responsabilidades de recursos de incidencia y de orientación de la política entonces en ese sentido una mirada para poder entender la complejidad que después vamos a profundizar un poco más o plantear esa profundidad tiene que ver con conocer la película para comprender la foto de la actualidad muchas veces en educación el cuestionamiento es a la composición del salario es decir a los componentes que constituyen el salario conformado en cada una de las jurisdicciones y si nos vamos 30 años atrás en la mayoría de las jurisdicciones provinciales van a ver que desde el inicio de la década del 90 es decir previa a la culminación de la transferencia en general había dos componentes salariales el sueldo básico la antigüedad y algunos adicionales que tenían que ver con las características propias de la provincia zona específica ruralidad desfavorabilidad son distintas sumas que territorialmente cada una de las provincias manejaba ahora en el devenir histórico y en esa masificación de la educación en un gobierno y en un estado con una fuerte impronta neoliberal sobre todo en los 90 ahí hubo una proliferación de distintos componentes que afectaban el nivel no solo salario en términos absolutos sino con las condiciones propias de trabajo docente es decir con los requisitos de formación con los años de antigüedad con las características que reconocía si había actualización capacitación formación o no respecto de cada una de las jurisdicciones claro si uno descubre la conformación salarial en la actualidad diría bueno ¿por qué es tan complejo la cuestión salarial? y por qué hay tantos componentes a diferencia de otros sectores que hacen a la conformación del salario y bueno ahí es donde entra la decisión de generar componentes que de alguna manera atentan contra no solo el nivel absoluto de salario sino también con el escalafón la carrera y las condiciones de trabajo docente como decíamos si lo sintetizamos en general la mayoría de las provincias en la década del 80 hasta el inicio de la transferencia tenían dos componentes tres componentes cuatro componentes el crecimiento de esos componentes uno podría plantearse bueno esto es positivo negativo ¿en qué me afecta? ahora lo vamos a tratar de plantear un poco más pero a priori el desmembramiento de una conformación salarial implica ciertas condiciones que no son del todo favorables para la remuneración del trabajo docente ¿por qué? porque en vez de tener determinada estructura con determinado carácter de esos componentes eso va a tentar en términos fiscales a los empleadores que son los estados que en general financian la educación y eso también va a tener consecuencias no solo en la remuneración actual del trabajo docente sino en la futura y ahí es donde entramos en la necesidad de identificar esas características de los distintos componentes acá hay mucha gente de provincia de algunas caras veía conocida mientras estábamos chumbeando quienes se sumaban con lo cual cada provincia puede decir bueno a ver cuál es mi estructura salarial cómo son mis características de esos componentes salariales respecto del carácter de esos componentes cuáles son los remunerativos que están sujetos a aportes y contribuciones cuáles son los bonificables es decir los que consideran o no la antigüedad para la liquidación de ese incremento salarial en el marco de la negociación colectiva o de la mesa salarial o del establecimiento por decisión por decisión del ejecutivo esa implicancia de la decisión de los distintos componentes afectan el nivel absoluto del salario o el salario conformado y el salario de bolsillo digamos no hay que disociar la conformación del salario con el ingreso real de cada uno de los trabajadores que nos reproducimos y subsistimos con nuestro ingreso salarial de la combinación que también ahí entra la complejidad de la combinación del carácter de los distintos componentes entra a jugar por un lado el escalafón y por otro lado la antigüedad son dos grandes variables o dos grandes aspectos que están obviamente establecidos en cada uno de los estatutos pero también con mucha diferenciación no solo en el reconocimiento por parte de cada uno de los estatutos de qué es el trabajo docente esto que mencionaba Laura de la definición del trabajo docente no solo hay diferencias sobre la definición del trabajo docente sino por el tipo de trabajo docente qué es ser trabajador docente qué tipos de puestos y qué tipos de cargos se remunera formalmente en cada uno de los estatutos y ahí cuando uno mira los 24 estatutos tiene disparidad de reconocimiento de puestos de trabajo obviamente esa evolución histórica también tiene dispersión y también tiene ampliación de derechos es decir que se reconozcan distintas funciones del trabajo docente también es importante para el trabajo en las escuelas no es lo mismo que haya o que no haya equipo de orientación escolar en una situación problemática socialmente o en una situación de pandemia era lo mismo que hubiera o no hubiera equipo de orientación escolar o apoyo tutorías prepandemia y pospandemia obviamente no entonces buena parte de reconocimiento de los distintos puestos formales de trabajo docente incluyendo la jornada laboral para cada uno de esos puestos docentes también hay una complejidad que uno de los efectos de esa transferencia completada en el 92 hace que haya mucha disparidad en cada una de las provincias respecto a los tipos de cargo en cada uno de los estatutos otro segundo elemento tiene que ver con las escalas de antigüedad porque obviamente uno diría es deseable y es equitativo y es justo que a nivel federal la bonificación por los años de antigüedad del trabajo docente sea similar o asemejable vemos que hay mucha variación en términos de a cuántos años de antigüedad le corresponde la bonificación y también en los rangos de antigüedad en cada una de esas bonificaciones con lo cual también ahí hay una complejidad de escala porque tendríamos que recordar o complementar no solo la escala de antigüedad sino con la cantidad de cargos y con la cantidad de los agrupamientos escalafonarios de cada cargo entonces es complejo o sea ya del solo hecho de estar comentándolo me lo imagino y cada vez digo cómo encarar una situación de resolución de estas cuestiones a nivel federal a nivel nacional y a nivel provincial y es ahí donde entra a jugar el ámbito de negociación en cada una de las provincias donde es clave no solo fortalecer en aquellas jurisdicciones donde hay ámbito de negociación paritaria sino también promover y presionar y impulsar que en las provincias que no hay haya ámbitos de negociación porque son cuestiones que tienen que ver no solo con la condición salarial sino también con las condiciones de trabajo que se remunera con qué características qué tipo de puesto de trabajo etcétera etcétera finalmente va a terminar afectando no solo el trabajo actual sino el trabajo futuro una de las cuestiones que tiene que ver con esto que mencionábamos de los distintos puestos es decir los distintos cargos en cada uno de los escalafones en cada uno de los estatutos también tiene que ver con la relación nosotros cada vez que hablamos de equivalencia de trabajo docente hay una definición que es el maestro de grado es equivalente a 15 horas cátedras yo hace mucho que me especializo en estos temas nunca encontré quien definió esta equivalencia ni por jornada de trabajo ni por ingreso salarial con lo cual si es una equivalencia uno buscaría la semejanza que es equivalente en la formación tienen los mismos años de exigencia de formación en la demanda laboral tienen diferencia de cargo horario uno tiene jornada otro no tiene jornada en la autonomía laboral los dos tienen autonomía en la jornada o sea la equivalencia planteada también tiene efectos de desigualdad en las distintas provincias porque si el cargo sería equivalente la remuneración sería equivalente o tendría que tender a ser equivalente a igual trabajo igual remuneración principio elemental de aquello que proponemos que el trabajo es la fuerza de reproducción y uno de los ingresos principales de subsistencia del trabajador la otra forma de verlo es con la brecha a esa pregunta de igual trabajo igual remuneración ¿cuáles son las brechas entre un maestro de grado y un profesor de 15 horas cátedras solamente esto tiene tres añitos dos añitos pero no hubo grandes cambios y menos si uno lo compara incorporando los años de pandemia pero digo ¿cuántas provincias no tienen diferencia o brecha salarial? solamente seis estas Catamarca Tucumán Formosa Misiones Santiago del Estero y San Luis y las brechas de las diferencias salariales aún no contemplando los distintos componentes las posiciones y los carácteres de esos componentes la brecha se amplía en este conjunto de provincias hasta una diferencia importante porque uno podría decir bueno puede haber características particulares ok ahora que haya 20 30 40 50% de diferencia salarial eso habla de una inequidad sistémica en esos estatutos y en el planteo de el reconocimiento de los puestos de trabajo otra de las cuestiones para tratar de llegar a la cuestión de la medición que también es algo interesante por lo menos empezar a problematizar tiene que ver con la estructura de financiamiento del salario es clave digamos ¿quién paga los salarios? si ustedes hacen esta pregunta hasta a uno le genera confusión bueno lo paga la provincia lo paga la nación bueno alguna vez pagaron un adicional pero no sé si la provincia o lo financió la nación porque en realidad era cuenta que la nación lo iba a financiar y la nación no lo financió entonces la provincia se hizo cargo pero como toda la complejidad como siempre digo en estos temas es la realidad que cada uno de ustedes conoce mejor que nadie para plantear esa cuestión ahora institucionalmente y en referencia a ese marco normativo federal que estábamos mencionando al inicio hay un conjunto de componentes que son claramente financiados por el Estado Nacional con cierta continuidad ¿no? desde el 98 a hoy si hay una variable de continuidad política del Estado en educación es el financiamiento nacional del Estado Nacional para los salarios docentes independientemente de los discursos que promovían que el Estado Nacional no tenía escuelas o que el Estado Nacional no tenía nada que ver con la educación porque justamente era descentralizada de las décadas del 90 independientemente de ese discurso que es más deseo que realidad el Fondo Nacional de Incentivo Docente conectividad material didáctico y el ex programa de compensación salarial es algo que se vino financiando muchos años en esta cuestión obviamente las provincias financian la mayor parte de los salarios docentes en cantidad y en composición ¿por qué? porque el sueldo básico la antigüedad el sueldo anual complementario adicionales de zona de desfavorabilidad de ruralidad de presentismo de itenaula me viene en la cabeza Mendoza que hubo mucho ruido en los últimos años o bonificación o reconocimiento de título o bonificación o reconocimiento de función directiva esa es una definición específicamente de las distintas provincias en esa estructura es donde se plantea la relación no solo de orientación de la política vinculada a los distintos tipos de gobierno sino también de la estructura de esos salarios docentes para poner un poco en la última casi década sí específicamente de la evolución del salario nacional mínimo garantizado por ahí yo sé que a veces mucho dato se marea pero es más simple de lo que realmente parece la barra azul es la participación del FONID en el salario docente en pesos en cada uno de esos periodos mencionados uno puede ver que desde el 2011 hasta el 2015 la participación relativa es decir cuánto pesaba el FONID hace 10 años hace 20 años hace 30 años era mayor o menor y esa es una mirada que es al menos cuando la miran sola o esa participación no es necesariamente mala ¿por qué? porque la relación en porcentaje se da sobre un total y si ese total es mayor a los años previos no necesariamente tener una participación menor implica tener un salario mayor ejemplo cuando el FONID se creó en el 98 llegó a ser en algunas provincias el 25-30% del salario claro el salario tan bajo que cualquier suma adicional en proporciones eran altas cuando uno lo mira sobre todo del impacto de la paritaria la paritaria no solo promovió la recuperación y el incremento salarial sino también la disminución relativa de los aportes nacionales ¿por qué? porque el incentivo era elevar el piso del salario a nivel nacional ¿para qué? para que las provincias puedan soportar ese incremento con fondos de nación pero los fondos de nación en términos salariales se mantuvieron crecientes pero lo que más creció eran los programas educativos nacionales y ahí está toda la batería de programas que eran más de política educativa pero digo cuando uno lo mira en términos de participación no necesariamente que el porcentaje inferior o mayor sea positivo o negativo en términos de salario porque si el salario decae y nación financió una parte mayor quiere decir que las provincias no están haciendo su parte de sostener los ingresos reales de los salarios ¿por qué? porque están direccionando esos recursos a otras funciones o otras responsabilidades salud seguridad defensa etcétera pero lo que es importante es la iniciativa en el contexto fíjense estos años que ahí si entra la pandemia fíjense que nación venía desfinanciando en estos años su participación en términos relativos y en términos de salario como veíamos al inicio ahora durante la pandemia y con la recuperación sobre todo de diciembre convocando a la paritaria nacional desde el 2020 hasta el 2022 en la actualidad con el último acuerdo los fondos nacionales crecieron en términos de masa salarial y también en términos de la participación no es lo mismo que nación financia un 6% de un salario que le empata y que está ahí para par con la inflación que un 2% de un salario que está por debajo de la inflación entonces digo la participación de los fondos nacionales aún en pandemia eso empezaron a recuperar el sentido que tenía institucionalizado hasta el 2015 la paritaria avance un poco más en términos de la participación ese mismo que estábamos viendo a nivel nacional uno lo puede ver en términos de las distintas provincias ¿por qué? porque justamente fíjense que en el 2007 había provincias que tenían más de fondo compensador que de FONID ahora en términos porcentuales las provincias mantuvieron ese porcentaje pero Nación achicó la participación del fondo compensador porque esto funciona un poco como incentivo incentivo positivo e incentivo negativo ¿en qué sentido incentivo? no de incentivo económico en decisión de política queremos que los salarios le ganen o le empaten a la inflación las dos partes tienen que poner mayores recursos no hay forma esto es matemático y económico como diría Guillermo sano caro el chino no me acepta con lo simbólico esto es masa salarial y salario si no se incrementa salario no podemos garantizar ciertas condiciones de vida mínima que hoy estamos exigiendo entonces digo la incidencia también de los fondos nacionales es muy dispara en las distintas provincias no es lo mismo un 8% en un nivel salarial del NEA y NOA que un 8% o un 5% en una provincia patagónica o de la zona núcleo del país esas disparidades ahora cuando vayamos a la medición del salario porque ya veo que me estoy quedando con poco tiempo es importante a la hora de poder dimensionar los roles para saber que para saber a quién exigirle lo que hay que exigirle y evitar el juego de el huevo o la gallina porque si no entramos en esa discusión del federalismo de que dependiendo quién gobierna la nación y quién gobierna la provincia o es responsabilidad de nación o es responsabilidad de la provincia lo cierto es que el marco es claro y la ocupación y la aplicación de ese marco es lo importante y más perteneciendo a organizaciones gremiales como las acá presentes uno de los elementos que es muy importante señalar tiene que ver con la incorporación a pedido de la SEA de una cláusula de que la relación del sueldo básico con el salario inicial en cada una de las provincias sea al menos del 50% en 2011 como primera vez y después se fue incrementando progresivamente la vigencia de la paritaria hasta el 2015 particularmente permitió cumplir esas cláusulas ¿por qué? porque se monitoreaban porque se exigían y sobre todo porque se destinaban los recursos en función de esa relación cuando uno mira 2016 2015 e incluso el derrotero de ese periodo claramente como nación incentivaba que los salarios incentivaba no como económico digamos proponía que los salarios pierdan contra la inflación de manera explícita la relación entre el sueldo básico y el sueldo conformado se empezó a achicar de esa forma ¿cuál es el principal efecto? achicamiento de la pirámide salarial descomposición de la jerarquía de los escalafones ¿por qué? porque justamente en función de la relación entre el sueldo básico y salario la bonificación opera en función de esa relación y si vos tenés una relación más chica la bonificación y el escalafón va a ser más barato en términos de costo fiscal para los distintos estados pero independientemente de la parte fiscal que digamos es importante pero que no aplica en el sentido de la decisión de mejorar el escalafón la carrera y la remuneración del trabajo docente este es un elemento que se propuso se logró si ustedes miran año a año se monitoreaba del 2011 hasta el 2015 eso mejoró bastante y después del 2016 fíjense como la cantidad de provincias cayeron de situaciones mejores que tenían previamente otra relación tiene que ver con esto que mencionábamos de el sueldo básico y los componentes remunerativos el porcentaje de componentes remunerativos tiene que ver con si están sujetos a aportes y contribuciones y eso no solo opera sobre los trabajadores actuales los activos y los pasivos sino los futuros imaginemos un docente que tiene el 60% de sumas no remunerativas y piensen que en 30 años se está especulando jubilarse cuál va a ser el nivel salarial de esa persona o ese trabajador por el cual tiene un porcentaje tan bajo de sumas informales que cuando se quiera jubilar el nivel salarial que sea jubilatorio va a ser muchísimo más inferior al salario activo entonces en ese mecanismo ¿quién opera ese mecanismo? y los que de alguna manera en la ocupación del estado no proponen que el trabajo docente las condiciones laborales docentes se mejoren es justamente una de las no nuevas sino viejas tradiciones de los gobiernos neoliberales o antipopulares de financiar al estado y precarizar el trabajo docente justamente para echar culpa de decir bueno el problema es este no es decir les pagamos mal y les pagamos mal y entonces no podemos exigir no 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 seamos ingenuos o sea la decisión de incentivar esto o expandir este criterio plantea esa contradicción me estoy quedando sin tiempo entonces otra de las cuestiones para así ir a la última parte tiene que ver con nosotros venimos planteando la discusión del salario inicial mínimo a nivel nacional a nivel de las provincias también es importante discutir la distribución de esos puestos de trabajo formales porque los niveles salariales son muy dispares entre los cargos de ingreso y ascenso a las distintas carreras preceptor maestro grado junto con el ascenso del escalafón es decir con la remuneración asociada a la carrera porque ahí hay mucha diferencia respecto de los niveles salariales por tipo de cargo por decirlo así ¿por qué? porque justamente a mayor cargo con mayor jerarquía se requiere una mayor antigüedad y eso obligadamente es un mayor ingreso entonces cuando discutimos salarios para evitar caer en la remuneración de trabajo de pobreza o sea discutir la cuestión del poder adquisitivo de salario es una cosa decir que los salarios en ocasión son de pobreza es otra cosa totalmente distinta por decirlo así ahora la relación para mejorar la carrera docente y el trabajo docente implica garantizar por un lado la relación del sueldo básico con los otros componentes y de la calidad de esos componentes salariales en términos de incrementar que cada vez sean mayores en términos de sumas formales y en términos de sumas bonificables solamente un ejemplo por ejemplo los directores de primera categoría de nivel primario la mitad tienen 24% de años de antigüedad los maestros de grado solamente el 13% es decir cuando hablamos del docente esto que decía Laura de la definición del trabajo docente yo le agregaría o le agregamos cuál es el ingreso de un docente qué tipo de docente con qué tipo de jornada una jornada simple jornada atendida jornada completa en rural en accesibilidad complicada que va a tener una adicional mayor en desfavorabilidad o sea la definición del ingreso docente también amerita una discusión por lo menos un poco más honesta respecto de la complejidad que eso amerita solamente dos comentarios con la medición históricamente siempre hablamos de la brecha salarial en términos absolutos es decir esa brecha de comparar los ingresos salariales de una provincia con otra ejemplo el ingreso en Patagón es el doble que el ingreso en NEA y NOA en términos nominales sí obviamente 100 es el doble que 50 ahora en términos de ingreso como lo estamos trabajando en términos de un convenio colectivo o de un convenio que reconozca las condiciones de trabajo sobre las cuales una es el salario es algo limitado pensarlo así ¿por qué? porque obviamente los ingresos de una localidad específica de una provincia no son los mismos asociados a ingresos relativos de otras actividades con otras formaciones con una misma y similar jornada laboral o con patrones de consumo no es lo mismo consumir en el NEA y NOA que en la Patagonia o en el centro entonces esa cuestión de cuantificar no por cuantificarlo sino de comprender las disparidades provinciales es una demanda que requiere empezar a trabajarla ¿por qué? porque hay cuestiones de diferencia fiscal es decir acá lo estamos midiendo en términos de la capacidad tributaria provincial es decir cuánto recauda cada una de las provincias y cuánto es lo que destina en función de esa recaudación al salario docente en cada una de esas provincias entonces ahí es donde uno empieza a ver que una condición necesaria es tener recursos obviamente pero no es suficiente porque puede haber provincias que tienen recursos con salarios bajos y puede haber provincias que no tienen tantos recursos con salarios mayores en términos proporcionales ¿por qué? porque hay un mecanismo que impuso y proporcionó la ley de financiamiento de la redistribución de coparticipación entonces ahí es donde entra el juego nuevamente del federalismo es decir quienes invierten más o menos quienes recuperan más o menos los niveles del salario real y ahí entra en juego no solo la capacidad tributaria de las distintas provincias los ingresos promedios de otras provincias es decir cuánto gana un docente en relación a otra profesión qué tipo de profesión y una que tenga requisitos similares que tenga cuatro años de formación que tenga antigüedad que tenga recomposición salarial etc entonces ahí la complejidad no solo de lo que estábamos hablando antes de los cargos los escalafones de las cantidades de las antigüedades se complejiza porque implica valorizar el trabajo docente en definitiva todo este desarrollo es cuánto vale ser docente cuánto como sociedad y como Estado se va a destinar a la valorización del trabajo docente y en qué condiciones porque yo puedo emular y decir me interesa que la docencia se jerarquice y desfinancia la educación y desfinancia el salario docente hay algo que nos cierra ahí ideológicamente exponen una cuestión políticamente exterioriza la decisión y económicamente la aplica con lo cual en ese sentido es donde uno dice hay que tratar o comenzar en un proceso de discusión política docente y educativa la discusión del debate por un convenio que organice ciertas cuestiones a nivel federal sobre la cuestión salarial particularmente lo mismo con la brecha con el consumo es decir canastas de alimentación o canastas básicas totales lo que se utiliza como líneas de pobreza o indigencia también son muy dispares entre las distintas provincias entonces ahí es donde opera por un lado de ingreso y por otro lado de consumo las dispersiones entre las provincias me alargué mucho y la idea era por lo menos sintetizar tres o cuatro elementos para que eso quede y que se pueda abrir a la discusión si uno mira el ámbito de la implementación de la paritaria no solo es un reconocimiento y una conquista histórica para la docencia y los trabajadores y trabajadoras de la educación a nivel nacional como primer paso para garantizar las condiciones de trabajo que resta institucionalizar ese cambio justamente para fortalecer ese ámbito de cara a los distintos cambios de gobierno que realmente sea política de estado con la consecución de un convenio colectivo que empiece a organizar no solo cuestiones salariales como decía Laura también hace un rato sino también cuestiones de política educativa de condiciones de trabajo de formación de capacitación etcétera el cargo testigo es clave ¿por qué? porque es un piso que eleva los distintos niveles de discusión salarial en términos absolutos es decir la nominalidad de esos ingresos como la relación porcentual y lo vemos y lo tenemos muy fresco esta recuperación es mucho más dinámica que las anteriores ¿por qué? porque la coyuntura es totalmente mucho más dinámica en términos de años previos donde hay una convocatoria en función del avance de la evolución de precios y esa dinámica y esa gestión posibilita ir empatando y recuperando el nivel salarial que ya venía depreciado previo a la pandemia la relación del sueldo básico es clave no solo porque en el 2011 el acta paritaria se incorporó a raíz de la solicitud de la SEA sino porque tiene como base todas estas interrelaciones de los distintos componentes de las características de esos componentes y de el escalafón la pirámide salarial y la carrera docente pensando a futuro el análisis jurisdiccional por ahí nos quedó un poco más agotado pero lo dejamos planteado que tiene que ver con esta complejidad de medición y de valorización del trabajo docente en las distintas jurisdicciones por ahí ¿por qué no pensar con la idea de que haya mayor articulación de los fondos destinados a la formación docente a la cuestión salarial de cara a la instrumentación de un convenio colectivo como política federal concertada en el ámbito del consejo federal con participación gremial y con los distintos ejecutivos que ahí se ejercen y por último obviamente la cuestión de bregar e impulsar la negociación colectiva en las distintas jurisdicciones con carácter legislativo digamos es más no lo incorporamos porque ya era muy extenso pero si uno mira en la situación de las distintas provincias en aquellas que hay marco legislativo que hay representación gremial organizada las diferencias salariales incluso son mucho mayores entre las provincias que están con esa situación de las que no están en esa situación claramente la escala es 24 porque 24 por todos los problemas porque justamente la descentralización institucionalizó esa desigualdad estructural del sistema pero bueno esos eran algunos de los elementos que queríamos dejar planteados fui un poco más extenso perdón Lau no me odies pero la intención era poder plantear esos elementos y abrir un poco la conversación bueno Agustín muchísimas gracias no sé si te extendiste pero creo que amerita tomar conciencia y formarnos en estas enormes complejidades quiero agradecerte así en un simple aplauso que reúne el aplauso de todos el esfuerzo de síntesis de verdad en una realidad muy difícil para poder comprender quiero traer algunos de los comentarios que estoy viviendo quiero agradecer especialmente a Ana Blanco de Cisadón del Consejo Directivo de la SEA cuando dice lo que habría que profundizar son dos cuestiones primero en el marco del federalismo real los mecanismos de contralor de seguimiento y de carácter vinculante de las políticas salariales provinciales sobre todo en aquellas en las que el salario mínimo nacional docente es techo y no es mínimo entre muchas otras cuestiones y en segundo término la obligatoriedad de apertura de paritarios docentes jurisdiccionales si no las desigualdades se van a profundizar hay varios comentarios sin dudas le agradecemos a la UNIPE poder guardar memoria y haber grabado este espacio para que nosotros podamos seguir no solo difundiéndolo sino generando en cada uno de los espacios jurisdiccionales de las asociaciones sindicales confederadas en la SEA nuevos espacios que sigan profundizando como para que estas acciones reivindicativas que la SEA impulsa como el convenio colectivo en la oportunidad histórica de nacionalizar esta complejidad y esta enorme segmentación puede efectivamente concretarse en todas las provincias Tengo solo una mano levantada no me quiero extender mucho pero sigue Santiago le espero ahí Darío Toledo le damos la palabra al secretario general de Cisadens algún comentario más Agustín realmente ya el análisis salarial de cada jurisdicción a nosotros nos complejiza en relación a las demás jurisdicciones por la variedad de componente como bien decías es muy difícil comparar y ver de qué lado estamos nosotros pero una de las variables que analizabas son los aportes nacionales para el pago del mínimo en Santiago del Estero sucede algo muy interesante y revisando los valores lo puedes ver que nosotros tenemos después de la lucha del 2016 donde hemos logrado el blanqueo de todas las cifras no remunerativas un básico proporcionalmente importante en base al mínimo docente que establece la paritaria hoy está desfasado no llega al 50 o 60% por el aumento del mínimo escalonado este que establece la paritaria pero el aporte nacional el aporte nacional sigue siendo importante pese a que el básico relativamente es alto al salario mínimo docente existe algún tope o un control de nación de cuánto debe ser lo que la nación debe aportar para la cobertura del salario mínimo porque en santiago del estero supera el 20% si bien cuando se produce el aumento al básico o a los remunerativos acá en santiago disminuye a un 11 después durante el año como el aumento se produce solo una vez al año ese aporte nacional se va escalonando también a medida que aumenta el mínimo y llega a valores superiores al 25% duplicando en algunos casos algunas provincias y triplicando a otras porque otra cosa que decía Ana Blanco ahí que el salario mínimo en Santiago del Estero es un mínimo que se transforma tan en techo a decir en valores reales y aquí termino una jubilada docente una maestra de grado con 35 o 40 años de aporte va a tener la misma jubilación en inicio de este año que se produjo un aumento que a final del año que se produce el escalonamiento del salario mínimo docente hoy una jubilada docente en Santiago del Estero cobraría 53.700 pesos y a fin de año pese al aumento del salario mínimo exactamente igual o sea la UNDE si el salario mínimo es malo a fin de año pese al aumento de escalonado de la paritaria termina siendo peor con esta escalada inflacionaria espero haber quedado claro con el planteo y te agradezco enormemente la información no sé Agustín si tenés algún comentario al respecto si muy breve Darío cómo estás qué tal Darío y Ana a ver es cierto que por ahí habría que diferenciar la participación del aporte nacional el FONID también por más que está presente del 98 hasta hoy también cambiaron los criterios o sea uno diría cuál es la regulación o la concertación sobre ese criterio y va cambiando en función de los distintos gobiernos y de las distintas presiones o despresiones que haya entonces ahí en ese sentido es claro lo que vos decís en el juego de cómo se diseña el componente en función de qué relación del sueldo básico del cargo testigo o del escalafón por eso todavía vamos a relación de la importancia de vincular no sólo el cargo testigo que es una variable importante y haber acordado de esa variable es clave porque te permite poner un punto de negociación para el cual después avanzar en la discusión pero hay que discutir los escalafones las remuneraciones y los ingresos reales de esas distribuciones salariales es decir en cada provincia cada nomenclador como se suele utilizar tiene muchas diferencias respecto a otro entonces en el juego y por eso es importante la existencia de un marco normativo federal y nacional que dé el marco para discutir eso si no cómo lo discutimos vamos provincia por provincia muy difícil ponernos de acuerdo en esa relación cambio si hubiera un marco federal ahí hay comisiones de discusión y eso se trabaja técnicamente en caso a caso que sería lo que estamos impulsando en esa discusión del convenio tal cual te agradezco un montón porque nos das pie a este cierre no sin antes traer la inquietud de los compañeros las compañeras de San Luis y de otras provincias cuando pensamos cuánto vale ser docente pensando en el salario como vos planteabas recién que están viviendo con las escuelas generativas que en algunos casos pasan a ser modelo o intentan trasladarse a otras provincias naturalizando la posibilidad de ser docente solo con contrato yendo hacia atrás a todas las conquistas por las que hemos luchado y hasta hemos conseguido en ese sentido y ya promediando ya casi llegando a las 8 menos cuarto de la noche quisiéramos volver a instar a todos a esta etapa en la que a pesar de las dificultades sabemos que es con la lucha con la que estaremos llegando a conquistar este convenio colectivo nacional y federal para empezar a animar tantas asimetrías tantas desigualdades pero sobre todo para valorar y reconocer el trabajo docente un trabajo que no es valorado solamente a través de los discursos a pesar que agradecemos que la sociedad ciertamente ponga en valor y sobre todo después de la pandemia nuestro trabajo diario en las escuelas por las infancias y las juventudes de nuestro país y pensando ciertamente en un mundo más humanizado sino que también estos discursos empiecen a concretarse con el trabajo protagónico de las organizaciones sindicales y de cada docente en cada escuela para poder tener un convenio colectivo nacional y federal que nos reúna como país que vuelva a pensarnos como una patria que piensa para la felicidad de nuestro pueblo a todos sobre todo al consejo directivo a cada docente que aquí estuvo presente atento a nuestra conversación y a nuestros planteos solo nos queda invitarlos al próximo encuentro que será en Ushuaia porque llevaremos adelante el décimo octavo congreso político educativo en la ciudad de Ushuaia a 40 años de la guerra de Madrinas en homenaje a los caídos pensando también tiempos de soberanía tiempos de encontrarnos también con los docentes colegas de otros países que nos reúnan pensando ciertamente el valor de la educación y del sistema educativo para la mejora de las sociedades más democráticas y más igualitarias esperamos realmente contar con ustedes en nuevos encuentros les agradecemos muchísimo nuevamente el saludo de Javier Fernand del secretario general de la CEA y el enorme reconocimiento a la universidad pedagógica por estos espacios de encuentro a cada uno de los colegas que están allí especialmente a Cecilia ahora en su instancia de técnica que realmente nos nos engrandeció esta posibilidad de encuentro virtual siempre esperando un próximo abrazo presencial para unirnos en el calor de la lucha a todos muchísimas gracias muchísimas gracias Laura alguien pregunta que entró más tarde con respecto a si va a estar esta grabación si lleva tiempo porque son muchas las salas que van a estar abiertas durante esta semana pero dentro de unos días va a estar en la van a poder entrar a UNIPE y van a poder ver en el canal de YouTube todos estos encuentros gracias Cecilia gracias UNIPE gracias gracias a ustedes a la Confederación de Educadores Argentinos hasta la próxima gracias 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 un abrazo un abrazo gracias Laura se los voy a dar y bueno ponemos fin al encuentro muchas gracias por participar chau 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 chau